El viernes pasado, Jugados prometía un encuentro histórico, ya que juntaría en su set a dos acérrimas enemigas. En una esquina estaría Pamela Díaz, y en la otra, Quinita Larraín. Pero a medida que transcurría la tarde del viernes, María Eugenia usó su Twitter para comunicar que no asistiría al programa de juegos por cambios en las condiciones de la invitación. ¿Habrá sido la presencia de la fiera lo que molestó a Quinita? A todos mis seguidores, lamento comunicarles que he decidido no participar del capítulo 2 del programa Jugados. Los motivos son cambiar las condiciones de la invitación, lo que me llevó a no participar. Un abrazo grande, Quinita. Tras el primer mensaje de Quinita indicando el cambio de condiciones en la invitación, vino otro, horas más tarde, donde Feliz comunicaba que asistiría este viernes al programa de TVN. Queridos amigos, buenas noticias. El viernes 29 de agosto estaré en el programa Jugados de TVN. Nos vemos ahí. ¿Cuáles habrán sido las condiciones que cambiaron? ¿Acaso tenía miedo de ingresar a la polémica pieza oscura? ¿O simplemente no le quería ver la cara a Pamela Díaz? Quinita acaba de hacer un tuit en el cual dice que no hubiera jugados porque le cambiaron las condiciones del juego. Así que al parecer justamente quiere evitarse encontrar con Pamela Díaz porque es un hecho notorio y público que ellas nunca se han pasado, no se llevan bien y siempre se tiran pesadillas en la una a la otra. Hubiese sido muy bueno y positivo para ella, herido, porque obviamente la gente iba a querer ver más ese programa. Para nadie es un misterio la enemistad que existe entre la fiera y Quinita. Pero, ¿por qué Pamela se apareció en el programa y Quinita no? ¿Cuál de las dos sí aceptó estar con la otra? ¿O la bajada de María Eugenia respondió a algo totalmente ajeno, a la presencia de Pamela Díaz? Está bien, pues si uno tiene que ir a donde se sienta cómodo y con quien quiera estar. No lo encuentro nada raro. O quedarse pegado en el pasado, ¿para qué? No creo que se hubieran agarrado, no creo que hubiera habido pelea. Yo habría ido, si hubiera sido ella, no yo. ¿Para qué habría sido la presencia de Pamela Díaz? Faltaron lucas para eso. ¿Será quizá la presencia de Pamela Díaz? Sí, lo gacho y nadie anda ahí. Pamela, por favor, conversemos. ¿Qué te parece que le reuní, que no haya venido? Porque dijo que le cambiaron las condiciones del programa. Por favor. Tal vez no le habían contado que iba a ir invitada también a ella. Porque a veces la televisión, le digo por experiencia propia, hace un poco de trampa. Pero no sé, la verdad es que desconozco los motivos reales que me puede haber tenido. ¿Qué habrá pasado verdaderamente en esta historia?